Marzo, que es el que ganó precisamente el premio, empieza así. La familia bien, los amigos muy bien, bien también los compañeros y los profesores, los enemigos mal, lo cual está bien, de los amores diremos que progresan adecuadamente. Los versos ya lo ves, se cuelgan de donde quieren y cuando quieren brotan, bien según la hora. Al atardecer abrí la ventana para ver mi ciudad, ondeaban las calles como sábanas sucias y la gente rugía en ritos comerciales, llevaban plumas y capas de animales vivos, aún goteando. Se volvieron a mí con colmillos de cero, animándome a la contienda, la cuchilla por delante.